¡Suscríbete! 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 ¡Primer palo! ¡Excebier! ¡Primer palo! ¡Cris! ¡Cris! ¡Muda, floquito! ¡Llega tuya! ¡Mamá! ¡Maldita, procrastino! ¡Maldita, floелич! ¡Sí! ¡Bien buena, Cris! ¡Bien buena, Grelas! ¡Bien, G Dartmouth! ¡Córner, Córner! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, bien, muchachos. Ustedes saben, calmados. Vamos a jugar a los que saben. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, man. Vamos, vamos. 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 Vamos Tomás, ese es tuyo Tomás Tomás, busca la bola Tomás ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Bueno, Mano! ¡Bueno Tomás! ¡Bien! ¡Sigue Tomy, sigue! ¡Ey! ¡Bueno, Mano! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien muchachos! ¡Vuelve a balón, vuelve a balón! ¡Tuya, tuya! ¡Bien! ¡Bueno, vuelve a balón! ¡Vete, vete, ve tú mismo eso! ¡Pégale! ¡Bien, Cristian, bien! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Está en jambo! ¡Epa! ¡Fau! ¡Eso! ¡Coma! ¿Por qué levanta la bandera, Lidia? ¿Usted la vio? ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Porque es más que eso! ¡Lidia solamente se está riendo normal! ¡Para arreglamos! ¡No se haga problema! ¡Para arreglamos! ¡Hay un asadito por ahí! ¡Un asado con unos vinos ahí! ¡Sabe qué! ¡Paga la cámara que lo va a morir a ti! ¡Va a ser visitado! ¡Sí, para ayudarlo! ¡Hace rato no ves las manos! ¡Cambio! ¡Frente, para allá! ¡Al otro lado! ¡Al Joseph! ¡Tuya! ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Bon! ¡Rolazo, vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡El de la suerte! ¡El de la suerte! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale, ¿quién va a jugar? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale Cristian, pegale ahí, pegale ahí flaco, dale Wow Shoo Dale para roja viejo Si quieres tirar un laco a eso es lo que más me gusta ¿Hace la boca? ¿Hace la boca? ¿Hace la boca? ¿Hace la boca? Y llega la ambulancia, y llega la ambulancia, no, está bien doctor, está bien Oye, pero eso, no, eso está muy cerca de la línea, esa gente no puede estar ahí, loco, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Ah? Toma ahí Claro Toma ahí Los muchachos se ponen a desfazillar ahí Ya Bien Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena ¡Campión! ¡Está bien, campeón! ¡Cambién, campeón! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!